El pabellón real está presidido por la imagen de Fernando III el santo con su espada metálica lobera y tiene representados los reyes la secuencia real desde Alfonso XI hasta Fernando VI. Aquí se repiten tres medallones, un personaje con tres medallones, Felipe V el cuarto empezando por la derecha que reinó desde 1700 a 1724, abdica en su hijo Luis I, siguiente medallón, este fallece en agosto de ese mismo año y vuelve a retomar Felipe V tiene un segundo medallón a continuación del de su hijo. Es un buen momento para repasar los felipes de España. Felipe V, promotor de la plaza, le esculpieron otro medallón que está en la enjuta izquierda del arco de San Fernando.